¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver que no pase nada por los puestos detrás! ¡Chillo, que se tira con todo! ¡Ahí adelante, Greg Conson en paralelo! ¿Algo le ha pasado a José? ¡No, José está en un paralelo con Víctor Lobato! ¡Y Dani Calvo, que ha salido muy bien! ¡Ahora mismo, José está sexto, se iba a largo Greg! ¡En la entrada de la 3! ¡Y por tanto, pere, Víctor Lobato, fuera! ¡Ha perdido el control! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo ha controlado y se ha vuelto a meter en pista! ¡Por delante, José! ¡Viene luchando! ¡Se toca! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dani Calvo! ¡Ha tocado a Greg Conson! ¡Y se tira a José Pleguezuelo! ¡Se va a colocar tercero, José! ¡Ahora mismo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ahí está Greg Conson! ¡Digésimo cuarto! ¡Su máximo rival hoy, Víctor Lobato, decimosegundo! El vuelta a vuelta habrá que estar pendiente porque ahora la distancia de José con Gio es de 3 segundos, es muy alta. 7 para Álvaro Ramiro, que ha vuelto a marcar la vuelta rápida. ¡Pero está Gio pegadísimo! ¡Ojo con Gio! ¡Ojo con Gio que se mete ahí detrás! No sé yo si le interesa a Gio Cortés en meterse en estos fracas. ¡Se van a ser rápidas como Álvaro Ramiro! ¡1,35! ¡Va volando! Cuarto Greg Conson, que va remontando poco a poco. Valle inicio más loco para él, ¿eh? Sí, y Víctor que sigue remontando posiciones también. Y ahí tenemos a Víctor Lobato, séptimo. Sigue sin valerle esto, Jorge. No, sigue sin valerle. Y Dani Calvo también ha caído. Está... No, no. Dani Calvo se salió Pedro. ¡Uy, Víctor se va largo ahí! ¡Larguísimo! Bueno, bueno, bueno. Pues ojito al fondo plano de Víctor Lobato, ¿eh? Ojito al fondo. Y aquí se ha tenido que ir Pedro por fuera por esta razón. Ah, por eso es lo que había pasado. Álvaro Ramiro. Protagonista hoy porque va liderando y porque puede conseguir la primera victoria de la temporada. Una pena, ¿no? Que Álvaro no sea protagonista por estar luchando por el título o por algo más, ¿no? Porque... José es cerquísima, ¿eh? Eso es. Está recortando muchísimo. Ojo que tenemos a José a una décima de Gio. Esto es lucha por el título, Jorge. Uf, madre mía. Aquí viene la tensión. Ahí va, ahí va Tapallío el interior. Va José por fuera. Se tira José con todo por el exterior de la 1. Tendrá el interior de la 2. ¡Vaya saltamiento! De José que se va a largo. Ahora lo tiene Gio. Va a salir mucho más rápido. De cara a la 3. Tiene Gio el interior para la curva número 3. Luego será la 4. El interior para José si lo mantiene. José que se va por fuera. Gio por dentro. Alonso más a 2007. Ahí lo tiene. José que se coloca a segundo. Cambio en la general. José ahora mismo es campeón del mundo. Bueno, campeón del mundo. Campeón de la Drivers. Por delante. Y con Gio no va a ser fácil porque mira cómo se pega. Se va a tirar ahí. Ay, 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 ay. Qué difícil es, Jorge. Es difícil aquí. Imagínate ahí abajo. Qué tensión. Álvaro, que está haciendo una carrera memorable. Que se ha ido a 6,9. Se está beneficiando, obviamente, un poco de la tensión, de la emoción y también de que están luchando. Pero el ritmo de Álvaro hoy está siendo bestial. Y está dominando, eh. Sí, sí. El mejor, sin ninguna duda. Víctor no va a cambiar nada. No, por la dropwix. Chato. Pero bueno, moral… ¡Uy! Pues espera, 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 espera. No puede ser. Greg conchó en el muro. ¡Oh! Se ha ido largo en la 1, Greg. Está muy bien al interior. Está 1, a la 2. ¡Ay! ¡Ha tocado! ¡Se han tocado! ¡Se han tocado los dos! Uf, uy, 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 madre mía. Sí, que baja la diferencia, eh. Está a menos de un segundo ya. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Qué final se nos viene, Jorge! Creo que él no confía, ¿no? En estar cerca de José. ¡Uy! Mira, lo acaba de perder. ¡Gio, cuidado! Lo acaba de perder en la salida de la última curva. ¡Oh! No pasa nada. 2,5 es una barbaridad. Es mucho tiempo, pero son seis vueltas. Puede pasar de todo. Eso es, le puede pasar a José. Eso es. Con las posiciones que tenemos, Gio perdería por tan solo un punto el campeonato. Lo ganaría José, que está justo delante de él. Está a 2,4. En la última vuelta, le ha recortado Gio a José dos décimas. Quedan cuatro. Estos minutos que suelo pegar, pero en el paso por meta, 31, 1 para José. ¡34 para Gio Cortese! ¡Siete décimas! Le acaba de arrancar a tres vueltas del final. O sea, que tiembla. Álvaro Ramiro, que quiere ser protagonista. Dice, no os olvidéis de mí. Claro que no. Vuelta rápida de Álvaro Ramiro. 1,32. Paso por meta. 31, 0 para José. 32 para Gio Cortese. Madre mía. Está a siete décimas. Dos para el final. La última vuelta de la Superliga. Monoplaza. Primera división aquí en las Raves para el Club. Álvaro Ramiro que ha liderado de principio a fin. Primera victoria de la temporada para él en cuanto pase por meta. Pero lo importante está aquí. En la lucha por la segunda posición. ¿Por qué? Porque estos dos hombres se juegan el título. El que quede delante gana el campeonato. José contra Gio. Vamos a ver qué pasa. ¿Se la tiene que jugar Gio? ¡Claro que sí! No. Pero se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Última frenada Gio que se enseña. José es la última frenada. O la penúltima. José que lo puede tener Gio que lo ha intentado. ¡Ay! Lo pierde Gio en la salida de la chicane. No va a poder. Álvaro Ramiro que gana la carrera. Y no solo eso. Hace la vuelta rápida. 29-8 para él. José Pléguezuelos es campeón de la primera división de Monoplatas aquí en la Drag Race Club. De manera oficiosa habrá que ver si hay sanciones o no. Pero José Pléguezuelos se hace con el título. Impresionante la carrera que hemos visto, Jorge. Espectacular final y espectacular final para este campeonato. No podía ser de otra forma. Nosotros no. Gracias por ver el video.